Esa beba es limita a jugar Yo soy un peligro, la voy a explotar Es un peligro, juega el teneteta La voy a explotar, ya, ya La voy a explotar, ya, ya La voy a explotar Mejor en la que se lo estima Que no me entera que no sabe Macri y Alberto Me enchufa el mouse como si fuera una man Que está preparada para el teneteta Me rega la ganancia de la abuela La manda a portar, la chupa los huevos Quiere comprar, son emotes del ludo Mejor en la que se lo estima Y gameplays, por eso tiro el culo gigante Yo solo juego la 1-8 Me quiere timiar, para mí es un moño Que asco que me da Me quiere timiar La gente en el tetach Me quiere timiar La gente en el tetach Me quiere timiar La gente en el tetach Me quiere timiar, ya, ya La gente en el tetach La gente en el tetach Me quiere timiar, ya, ya, ya